Llegamos con información importante porque una explosión al interior de una habitación sucedió este jueves en la zona Obispo Indaburo. Una mujer adulto mayor quedó con heridas y los daños materiales son de consideración. Así es como quedó la cocina de Doña Flora, una mujer de la tercera edad que pretendía preparar su desayuno la mañana de este jueves. La concentración de gas por una fuga hizo que la habitación explote. Aproximadamente a las 9 de la mañana, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, se habría producido una deflagración por concentración de gas al interior de un ambiente de aproximadamente 3 por 3 metros donde funcionaba una cocina. Lo que ha ocasionado que este ambiente sea completamente destrozado, habiendo también afectado a otro ambiente de la planta inferior de aproximadamente 3 por 4 metros. Producto de este hecho, los muros de adobe se desplomaron sobre un vehículo, el cual casi una hora después pudo ser retirado, pero quedó en este estado. Como resultado de este lamentable hecho, tenemos a una persona de la tercera edad que ha sufrido algunas quemaduras de primer y segundo grado, tanto en ambos miembros superiores como en parte del rostro, la cual fue trasladada al hospital obrero por la ambulancia de bomberos. La dirección de riesgos de la alcaldía también llegó a este lugar para ayudar en las labores de retiro de escombros. Lo que ha pasado es una explosión por fuga de gas. Hemos acudido nosotros también al llamado de bomberos para apoyar en el retiro de enseres, ¿no? Y vamos a hacer la evaluación si corresponde tal vez, de devolver algún elemento que esté dañado, ¿no? Que tenga que demolerse, ¿no? La mujer fue trasladada desde el hospital obrero en compañía de un familiar. Y vecinos del pasaje Eduardo Avaroa, donde sucedió esta explosión dentro de una habitación, quedaron conmocionados y adelantaron que revisarán sus conexiones de gas domiciliario. Eran aproximadamente las nueve de la mañana y los vecinos del pasaje Avaroa, en la zona Obispo Indaburo, escucharon un fuerte estruendo. No entendían lo que sucedía hasta que vieron una nube de tierra, como lo denominaron ellos. Ruido nomás yo he oído. Ruido, boom, así, fuerte el ruido. O sea, ¿el polvo había lo que se ha derrumbado? No, pero dice que ha derrumbado la garrafa. Eso nomás es sabida. Un poco de estilo de ser, según el bombero, dicen, la garrafa, la manguera. Hemos escuchado un estruendo y pensamos que se había derrumbado solamente la pared. Pero era algo que no se podía explicar por la humedad, ¿no? Sí, pero gracias a Dios que la señora ha salido ilesa, porque la hemos visto saliendo en medio de escombros y de polvo. Dado que la explosión se produjo por una mala conexión de la manguera y la garrafa, ellos dicen que revisarán las conexiones de gas en sus domicilios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!